Hola, muy buenas tardes amigos de Multimedios Deportes, hoy vamos a arrancar con una nueva actividad para que ustedes estén muy pendientes de todo lo que ocurre en el campeonato nacional, eso va a ser básicamente de lo que vamos a hablar, de la jornada a jornada, todos los lunes, prácticamente a esta misma hora, vamos a tener dinámicas, actividades y lo que queremos es que todos ustedes interactúen para conocer que fue lo mejor, que fue lo peor del campeonato y de todo eso vamos a ver, vamos a estar hablando un poco, también los invito a que todos los que estén conectados pues me escriban si tienen alguna consulta, si quieren preguntar de lo que quieran, podemos hablar de eso también, vamos a arrancar hablando de la jornada número uno del campeonato de clausura 2019, hablando por el primer partido en donde estuvo el campeón nacional, el herediano contra San Carlos, no sé, quiero saber si ustedes desde la perspectiva tuve la oportunidad de estar en gramilla, así que si quieren saber algo específico quiero que me lo pregunten a través de la redes y aquí vamos a estar para contestarles, vamos a hablar del debut de Hernán Medford, bueno, del debut de Hernán Medford no se podía esperar menos, ¿por qué? porque ya sabe lo que es estar en herediano, sabe cómo manejar ese camerino, pero también tenemos que hablar del debut de Luis Antonio Marín, que fue su primera oportunidad dirigiendo un partido en primera división luego de estar mucho tiempo vinculado a la selección nacional como asistente técnico y bueno, pues al final todo este tipo de cosas también pesan dentro del desempeño de el que fue el asistente de Jorge Luis Pinto, también de Oscar Ramírez y de otros técnicos que en su momento pasaron como interinos. ¿Qué podemos decir de este partido entre herediano y San Carlos? Un partidazo a mi parecer, fue un partido de ida y vuelta en donde tanto el conjunto del herediano dio un buen espectáculo para los aficionados que estaban prácticamente a un 85% ese estadio Rosabal Cordero para abrir con la primera jornada del clausura 2019 y un San Carlos que llegó a pararse de muy buena forma en una cancha como visitante y lo decía incluso Hernán Medford en la conferencia de prensa, ojalá que todos los equipos fueran como San Carlos, y llegaran a proponer al Rosabal Cordero de la forma como lo hicieron los Toros del Norte con un partido muy abierto. Vamos a hacer rápidamente otro repaso de otro de los juegos que hubo. Santos contra Liga Deportiva Alajuelense. Una visita de Alajuelense en un año que para ellos es muy especial tomando en cuenta el centenario del conjunto manudo pero que visitaban una cancha que fue remodelada hace poco tiempo y que el Santos de Guapiles también quiere arrancar con el pie derecho este campeonato. Sin embargo, bueno, Liga Deportiva Alajuelense pudo demostrar que tiene una planilla muy sólida que todavía están trabajando por conocer cuál va a ser el extranjero que tenga que salir del conjunto manudo porque ahora con esa operación que podría someterse el hondureño Alex López, bueno, hay que esperar a ver si lo operan o no para tomar decisiones de cuál es el extranjero que sale de Liga Deportiva Alajuelense o bien las opciones que existen por Roger Rojas, también otro de los hondureños de este conjunto manudo. Vamos a hablar de ese partido en específico. ¿Qué pudimos ver? Bueno, Liga Deportiva Alajuelense evidentemente quiere ese título número 30. Evidentemente está trabajando para eso y es que fue muy evidente también que al conseguir Jonathan McDonald en una anotación Roger Rojas no se podía quedar detrás y creo que eso también coincido con lo que dicen ustedes de que el campeonato va a estar muy reñido en cuanto al tema de goleo. Bueno, Liga Deportiva Alajuelense ayer lo decía Johnny Chávez, fue muy exigente, pero también el Santos de Guapil estuvo algunas oportunidades en donde salió a dar lo mejor que tenía este conjunto guapileño con un Johnny Chávez que hay que resaltar que ya este es su octavo campeonato, torneo corto consecutivo, uno de los técnicos a los cuales se les ha brindado mayor cantidad de confianza en un solo equipo para que trabaje junto con un cuerpo y un además equipo de jugadores que ya lo conocen, que saben cuáles son parte de las estrategias que tiene Johnny Chávez para utilizar dentro del conjunto del Santos. Y también el otro juego que tenía muchísima expectativa era el Deportivo Zapriza contra Limón, un Zapriza que deja muchas incógnitas todavía, tomando en cuenta lo que dijo don Vladimir Quesada, de que habían jugadores que tenían problemas con ampollas, de que algunos viajaron y tuvieron problemas con conexiones, bueno, un Zapriza que se vio muy mal, especialmente Jekyll Medina con ese autogol que consigue en la propia portería que defendía el conjunto morado y que al final tuvo que llegar un muchacho con muchas virtudes, con apenas 16 años, a resolver el mal papel que estaba haciendo el Deportivo Zapriza en su casa. Tal vez algunos se van a molestar por lo que estamos diciendo del Deportivo Zapriza, otros van a coincidir, pero evidentemente si el Zapriza quiere ser campeón al final de este torneo de clausura, pues va a tener que trabajar todavía más. Yo le doy la razón a Vladimir Quesada en algunas cosas, de que sí, le desarman el equipo, de que muchas veces, aunque el presidente Juan Carlos Rojas diga que la inversión que se hace en el club, la inversión que se hace en el estadio y la inversión que se hace en muchas otras actividades de bien social también, eso justifica que el dinero que entra al Deportivo Zapriza, pues no se vea reflejado tal vez en contrataciones de jugadores muy estrellas, pero sí va a tener que trabajar más el Deportivo Zapriza si quiere, en primer lugar, conquistar el Campeonato Nacional y también tomando en cuenta la participación que tiene contra Tigres por el Campeonato de la CONCACAF. Así que bueno, eso es parte del análisis. Hay otro partido que también llamó la atención y fue el de la Universidad de Costa Rica contra Guadalupe, una universidad de Costa Rica que está luchando en contra del descenso, que tenía que recortar distancia con Limón y bueno, al final con esta victoria de 4 por 1 contra Guadalupe, este equipo universitario hizo el cambio prácticamente de 11 jugadores y esto específicamente hizo que tuvieran un mejor papel frente al conjunto de Guadalupe. Aquí estoy a la par de Javier Mota, que es el encargado de redes sociales y quiero saber si Javier me ayuda porque me imagino que ya deben haber algunas preguntas. Bueno, y también estoy acompañado por otros compañeros, Daniel Hall, camarógrafo, y otros de los compañeros que están acá en realización. Estamos completamente en vivo para que usted interactúe con nosotros sobre esta primera jornada del Campeonato Nacional, campeonato que arrancó el día de ayer y que prácticamente se va a extender hasta los primeros días de mayo, básicamente para definir quién será el campeón del Campeonato Nacional. Un campeonato que va a tener que se dé el espacio también a la participación de la Selección Nacional, pero al final hay otra cosa que se me queda dentro de este análisis y es la siguiente jornada. Bueno, va a ser determinante y muy especial para un jugador que ha dejado mucha historia a nivel nacional, como lo es Víctor El Mambo Núñez. El próximo miércoles, en el partido ante Grecia, Víctor El Mambo Núñez va a tener la posibilidad de despedirse de manera oficial de su carrera como futbolista. No se sabe todavía cuántos minutos va a jugar, no se sabe en cuál de los dos tiempos va a aparecer Víctor El Mambo Núñez. Lo que sí es cierto es que ya pondrá punto final a su carrera como futbolista, que ha sido muy exitosa, además, porque es el goleador nacional y porque tuvo participación también en muchas ocasiones con la Selección y, aparte, con los cuatro equipos más grandes de este país, con Liga Deportiva Alajuelense, con el Deportivo Zapriza, con el Cartaginés y, por supuesto, con el Club Sport Herediano. Cada lunes vamos a tener un análisis de esta forma sobre las jornadas que se desarrollan y vamos a hablar sobre cuáles fueron los puntos más específicos de cada partido. Así que ya están invitados, vamos a tener más sorpresas, vamos a tener regalos. Así que esto apenas es un comienzo, pero vamos a ir jornada a jornada llevándoles más información. Los invitamos, por supuesto, a que continúen con este análisis a profundidad del inicio del campeonato. Hoy, por la pantalla de Multimedios, a partir de las 9 de la noche, en Fútbol al Día, con todos los panelistas, para discutir cómo estuvo esta jornada número uno del torneo de clausura 2019. Así que todos invitados para que estén muy atentos. Nos vemos.